No pasa na', porque yo soy una mami, mami, porque yo soy una mami, porque yo soy una mami, porque yo soy una mami, porque yo soy, 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 Andamos en la calle de Zagatá y en la discoteca de Zagatá, de Zagatá, de Zagatá, de Zagatá. Me puse textina y cara, perfume Chanel con un toque de Prada, flow de barrio de mujeres finas, llegaron las mami chulas de vitrina. Tú, tú, tú sabes cómo es que lo hacemos, andamos solas, no tenemos dueño, no cotizamos porque podemos, si es por cuartos, cuartos tenemos, cuartos, cuartos, cuartos tenemos, y me voy pa' la calle, cuartos tenemos, si, si pa' la calle, cuartos tenemos, y yo Andamos en la calle de Zagatá y en la discoteca de Zagatá.